A ver, ya, ya. Ay, ¿quién ve soft porn, la neta? Teniendo todo el porno gratis en internet. Puede ser. Es más, ya ni... Es más, hasta el canal Golden está de relleno, ya está de... No, quítemelo y póngame uno de caricaturas, mejor. No sé. Ya está, ya está Playboy, obviamente, mete tus canales de entretenimiento, son más divertidos. Ah, sí, sí. ¿Entonces se oye, da? Sí, sí se oye. Y le vamos a mandar un saludo muy especial al director de deportes, que se sigue haciendo idiota. Se sigue rascando las nalgas. Así de... Bueno, hace rato hablábamos de... ¿Qué se des... Se oye mucha interferencia, por favor. Vamos a ver. ¿Cuál se oye, da? Sí. Dice, oye. Creo que no. Sí, sí, ya no. El director de deportes. Ah, pues es que trae cancelación de ruido tu micrófono. Exactamente. Es que cuando chateas en soledad, o sea, no ocupan ellos, los jugadores, oír tus sollozos de... Que se están poniendo una chacaliza. ¿Por qué me golpean tan malo? ¿Por qué soy tan malo? Pero bueno, otra edición de... Ahora sí, con todo el crew. ¿Qué día es? ¿En qué? 20 de octubre. 20 de octubre. Para todos los compañeros en armas, pues hoy es el Día del Chef. Así que... Numeritos más, numeritos menos. El leñador de bonsai. A Gambito. A... Fabián de la Torre. Al Movi. O al otro por ahí. No, hay muchos más. Y hay muchos también que conozco, pero no, los voy a felicitar porque la neta no se lo merecen. Bueno, Samantha sí. Anaís, Samuel. Y... Un par de amigos más que tengo. Yo a Cristian. Cristian Ventura. Digo Cristian. ¿Cuál otro? Pero pues también todo lo... Todo lo que cocina, lo que hace churros, lo que hace fritangas, garnachas. Todos los que se dedican a estar detrás de un delantal, de un mandil, de una filipina, de una bata, de lo que sea. Pues felicidades. El Marquíwis. Así de... Ah, ya subió. Ya subió de Padawán a... Sí, ya ya. A Cabo. Es el Cabo Nabo. El Cabo Locuras. Órale. Pinche producción. Ya cocina. Rico, pero cocina. Ya cocina y no cristal. Bueno, ya vamos a empezar con el encabezadón que ahora viene en Zip. Ahora va a venir comprimido porque... Pues todo el mundo parece estar en llamas ahora sí de mal pedo. Ya lo había dicho yo la semana pasada. No sé por qué, este, sentí como si fuera la película de este güey de... Este... De Nelson Washington, ¿no? La semana, sí, como la nombre en llamas literalmente. Mmm, casi. Pero sí, antes de... Antes de... ¿Cómo dicen? De fusilarnos el material registrado. No nos vayan a poner un strike por copyright. Pero está bien. Por los saludos habituales, ya saben, a Índice Político, a La Clave Online, que por cierto... No sé qué vayan a decir esta semana porque ya vimos a señor Aurelio y a la señora Mónica... A la señora Mónica Camarena y Aurelio Contreras, que ellos dan el insight allá de Jalapa, Veracruz. Pues a Jalapa y a Guadalajara, pues ya nos tumbó otra vez Culiacán del mapa. Si decíamos quién estaba peor, pues ya vimos, ay, ganó Sinaloa. Ahorita. Pero vamos a eso más adelante en la caca en el ventilador. Pues obviamente que sigan leyendo los documentos, ya los post de Índice Político, que se metan al grupo. Al Museo del Terror, que ya... Museo de Tortura de Juan Richard. Se renueva y pues ahora sí que tiene... Está sacando nuevas exposiciones. Ahora sí va a ir. Veándole a donde la encontramos. Nos hizo una invitación al Parque del Horror, al Horror Pest. El Horror Pest, que está ahí por la calle de La Paz y creo que es... Es cosa chava. Sí, no me lo creo bien aclarar a la... Para que también se den una vuelta por allá. Bueno. Ya están los precios más accesibles. En octubre, las festividades en Halloween y todo eso. Bueno, pues si le queda algo de lana después de la Expo Vacas y Octubrelandia, pues láncese para allá. Les sale más barato, la verdad, desde ahí que... De Octubrelandia. Pero creo que se entretenen más. Y es más entretenido. Bueno. Bueno. Para nosotros. Y a todos los grupos que... Ahorita lo voy a compartir. Qué bueno, porque con lo que estamos discutiendo del audio y del director de deportes, pues se nos va... Lo importante y en este pinche teléfono chino, que la neta está... Ah, eso ha sido también un saludo a Felipe Wolf, por ahí que... Que han sido de los que han estado muy activos compartiendo cosas, bien o mal. Comentando. Comentando que son cosas que nos vamos a... Son puntos de vista muy respetables, ¿no? Pero sí hay algunas cositas por ahí que... Que pues hay que tomar con pincitas, ¿no? Porque hay una... Hay cosas que pues sí patean el hígado. Que sí son muy delicadas. Que no se pueden tomar a la ligera. Que esta decisión presidencial muy controvertida. Pero que desgraciadamente, pues como lo dice el señor Aurelio Contreras, ¿no? Las coincidencias políticas no existen. Y esto es un remanente de muchas cosas. El mundo está bajo juego empezando desde Hong Kong, que ya vimos China está metiendo presión. No digamos Cataluña, el gobierno de España y esta represión de manifestantes que no están haciendo nada, pero que la policía sale a reprimirlos, ¿no? El Kurdistán se va a la chingada. Los acuerdos con los turcos y los acuerdos con los kurdos se van a la chingada y empiezan a invadirlos. Todo por los intereses de... Después de Vladimir Putin, ¿no? En contra de sabotear los intereses geopolíticos y estratégicos de Reino Unido. Vía Miguel Ángel. Ya saben cómo es para geopolítica, ¿no? Es como Alfredo Jalife, pero sin prosaca. O sea que es más. Muy buena respuesta. Eso está... Medio Oriente, pues obviamente seguimos viendo manifestaciones en Beirut. Ahora con pintados de payasos y con la máscara que sacó Joaquín Phoenix en Joker, ¿no? Ya la de Guy Fawkes ya es muy 2009, muy 2005, ya no. Ya, ya hay que quitar. De la casa de papel. Hay que cambiar el modo. Ay, no, tampoco. Las de este... No, pues si se trata de una protesta, ¿no? Es un anuncio de la plataforma, o sea, imagínate. ¿Qué andaban? Bueno, los de Culiacán que andaban ahí para poniéndose. Hay unos que salen. Hay unos que traen de la purga. Sí, de la purga. De la purga. De la casa. Pero a mí me llamó la atención mucho ese convoy de... Y unos de Watchmen. Ese convoy que no se ve que son sicarios, pero se ve que son una bola de... La neta lo voy a decir. De muchachos pendejos, porque no se les ve. Tipo de militar, no se les ve. Vaya, ni siquiera la pinta de sicario, ¿eh? De volada te das cuenta que son chamaquillos que reclutan. Es lo que me estaba diciendo Brenda ayer. Dice que ese tipo de personas no van a llegar a los 30 años. Se ven por la conflexión física entre los 15 y los 22 años, ¿no? Se ven, la verdad, muy grandes. Y pues es el tipo de... Esperanza de vida en 5 años. De tropas de choque que toma el narco, ¿no? Porque hay documentales que lo han ejemplificado por mucho y así de sencillo, ¿no? Y bueno, pues en Líbano también las protestas acompañadas de caras pintadas de payaso, pero antes de empezar con el junto con pegado y la caja en el ventilador, pues por ahí hay una reunión entre Marcelo Ebrard, el carnal Marcelo, en Casa Blanca, y que Trump, pues que permite que alguna vez... Porque vamos a ayudar a los good hombres de este lado, para que las drogas y las armas no entren. O sea, nomás no entendimos de qué país, de allá para acá o de aquí para allá. O sea, es lo mismo. O sea, no entendí yo así de... ¿Armas de dónde? ¿De aquí o de allá? O sea... Pero pues obviamente lo hacen porque está jugando... Trump se está jugando la reelección. No le queda otra carta y tiene que hacer esto. Sin embargo, bueno, hoy el encabezado nomás está haciendo así como una adénduma, lo que realmente es el ventilador, y esta es la calabaza que vamos a aventar para allá. Y hay una cronología que antes de los sucesos en Sinaloa, los representantes de la CIA y de la DEA se están reuniendo en el estado de Sinaloa con el gobernador, que nadie en ningún outlet de noticias nombra. Y es el dueño de... ¿Quién es el gobernador? El dueño de Coppel. Ah, ya pues... Kirino Coppel. Y que, curiosamente, pues hay una cronología ahí muy rara, como que dices... Sí, porque yo ni sabía quién era el gobernador de Sinaloa. Antes se han aventado muchas cosas. El culete. Y yo puse un hashtag, inminente lluvia de fuego. No voy a publicar el editorial hoy, lo voy a publicar mañana, porque tengo que sacar todas las opiniones. El señor Aurelio Contreras escribió un artículo en índice político que se llama El día que el narco humilló al estado. Unos han ido del lado de que se ha sometido al estado, otros que se ha amedrentado de la 4T, otros que se ha vulnerado y exhibido al ejército. Todos vienen de uno, ¿no? Hay otros que... No, el ejército actuó como debió, el presidente hizo lo que tenía que hacer, hizo lo correcto. Es mejor preservar la vida de inocentes que la captura de un criminal. Estamos divididos, ¿no? De alguna manera hay unos que abogaban por el uso extremo de la fuerza, como están muy acostumbrados. Tienen que ver todas las... Las vertientes, ¿no? Las visiones, todos los puntos de vista de todas las personas que se ven involucradas en esta situación, ¿no? Para poder entenderlo y poder dar un punto de vista si es que lo quieres dar, ¿no? O sea, algo coherente, ¿no? Yo digo... Algo congruente y que esté en el terreno de la realidad. No te puedes poner de un lado, o sea, hay muchas opiniones, muchas cosas que están en juego, ¿sabes? Corregidora, este sitio de noticias que yo recomiendo y he recomendado, ¿no? Porque nos ayuda a mantener nuestro machismo a raya, ¿no? O sea... Ella postea un artículo de la página... De pie de página, así se llama. En el que el artículo se titula... Matar capos no sirvió de nada. Y hace una crónica extensiva desde el año, incluso desde Fox, cuando toma el poder, hasta ahorita 2019. Imperdible. Porque se nos irían 25 mil programas en hacer... Desde el 2001, la radiografía de cómo se descompuso el Estado y cómo exponencialmente... Creo que es el de antes. ...el narco. Yo, desde Ernesto Cedillo, había... Había algo que era el... Ese ritual de enviar a un capo a Estados Unidos cada sexenio. O sea, extraditado. Ya lo saben, los Carlos Elinas de Gortari se detuvo a Caro Quintero, se detuvo a Don Neto, se detuvo a muchos, en ese momento, narcotraficantes, pues, muy pesados. Y de ahí vienen las decisiones. Hasta Ernesto Cedillo, con la extradición de García Abrego, a este cuate que detienen, y lo mandan directamente en fast track, porque ni siquiera le hicieron el juicio, no, no, directamente... Pero en ese caso, las detenciones no eran tan brutales como las de... Pasando el sexenio de Vicente Fox. Con Ernesto Cedillo, literalmente, todavía vivíamos así como que, bueno, es cosa de narcos, ¿no? Es cosa de ellos. No metían a la población civil, no metían a los militares. De hecho, los militares no intervenían en esas detenciones, pero siempre estaban, por si acaso, cercas. Cuando se descompone todo el asunto, hablando desde Fox y de toda la cronología, que ya no la sabemos de memoria, los que sí tenemos memoria histórica, los que sí recordamos cómo empezaron a, misteriosamente, escapar capos, misteriosamente, la corrupción empezó a subir a niveles insoportables, hasta la guerra contra el narco, que oficialmente, Felipe Calderón y Nobosa, pues, instalan los pinos para, obviamente, legitimarse en el poder. Pues, ¿cuántos de los que detuvo Calderón no después se liberaron y ya hasta que en alguna balacera salían muertos, te dabas cuenta de que, ah, ¿y este cuándo salió? En lo de Culiacán, no, no se puede minimizar lo de Culiacán, es a todas luces una zona de guerra. Porque, miren, para empezar, hay un saldo de Culiacán y son ocho muertos, 16 heridos, casi todos policías y militares. Se me hace muy, muy poco. Sustodios del penal, hubo como 51 fugados de ese penal, 9 patrullas y helicópteros dañados, pero 6 instalaciones policiales y militares y penitenciarias atacadas. En ese momento, te pones a pensar quién proveyó de logística. Más aparte, toda la zona habitacional que les otorga la Sedena a los militares para que iban con sus familias en tranquilidad. O sea, esas son informaciones que las obtuvieron de... De adentro. De adentro. Videos demuestran que los equipos de radiocomunicación, que los sicarios o los narcotraficantes o los coludidos con el crimen organizado, tienen las frecuencias del ejército, la marina, la policía y la guardia nacional. O sea, para tener esos códigos, no es un radiocomunicación de CV que tú puedes comprar en RadioShack, ¿no? O sea, es algo que está encriptado y está solamente dado para los militares en esos operativos. Y empiezas a darte cuenta de cómo se infiltran. Y el problema es que empiezas a levantar las cejas. ¿Quién o qué dependencia está infiltrada? Porque empiezas a ver que esto es rápido. Una, yo creo que muy desafortunada declaración, y fue de Broso. De que si es un error meterte, pero si al papá le hicieron una marcha. ¿Y qué esperabas con el hijo? Sí, al papá le hicieron una marcha. Pero eso no significa que el hijo provoque una matanza sin control. No, de que estabas amenazando muchísimas familias inocentes. O sea, si no lo sueltan, todas estas unidades habitacionales lo vamos a meter y vamos a meter a todas las personas. Niños, mujeres, ancianos, o sea, X. Lo vamos a matar a todos. Esto sale, esta noticia de Culiacán, explota en redes, explota en radio, televisión, en todos lados, en tiempo real. Sí, en tiempo real. ¿Cómo le echa la culpa al presidente? Hoy voy a, no me voy a poner de su lado, porque no tanto es su culpa, como decían. Es más culpa de la gente que utiliza drogas, que está ahí alabando al narco, a todos los que dicen que qué guapo, que van por él mejor, que no recogen ni a sus criaturas de las escuelas. A todos los que alaban el narco corrido, el narco no sé qué, o sea, todo lo que les gusta de narco, o sea, vayan a la escogenadera y cuantos pseudonarcos se encuentran y cuantos quisieran. Qué van a ser, es de narcos. Y bueno, ya hay de todo, ¿no? En ese colofón y en ese amplio abanico de posibilidades. Entonces, hay unos que es que es una tontería, simplemente se habla que el ejército estaba superado en al menos dos hombres por uno, ya unos hablan de que eran 350 efectivos en tres soldados, en tres soldados que son militares, marinos, guardia nacional y policías. O sea, entre las cuatro corporaciones no superan los 350 hombres, sin embargo, se habla de que los delincuentes eran el doble o el triple. Se habla de entre 750 a 800 y que aún así fueron capaces de repeler la agresión aún sí con ocho bajas, pero que ellos también mermaron parte de las filas de estos, de estos sicarios o de estas gentes y que dijeron ellos, cobardemente los dejaron tirados en la calle. O sea, hay videos en los que los militares están incluso recogiendo gente, civiles, que están atrapados en las balaceras y ellos se están metiendo a... hay mucha información que viene fluyendo. El sentido está de que nadie culpa al gobernador, nadie, y vamos a hacer un pequeño recuento para aquellos que no tienen memoria histórica, ¿no? Felipe, discúlpame, hermano, pero estos son datos verídicos. Tocayo, agárrate, yo no te iba a explicar todo, por eso te dije, ves el programa, cabrón. Y a todos aquellos que se han subido al tren del mame, porque eso es, y vamos a empezar poquito nada más, vamos a empezar en 2009 en la red de Tamaulipas con la detención del Z-42, porque no fue detención, fue asesinato. En 2012 con el Mencho, que misteriosamente lo dejó, salió el gobierno del estado, y que hubo narcobloqueos, y que hubo camiones, y que hubo esto. La masacre invisible de Allende, Coahuila, del 2011, donde se borró un pueblo del mapa, que no entraron ni militares, ni marinos, ni ejércitos, ni bomberos, ni nada. Esa, ¿se acuerdan de esa lluvia de fuego de un Gatling Vulcan 50 en Nayarit? Ah, en Tepic, Nayarit, hace dos años, que yo incluso transmití, hice un podcast de radio y lo transmití, que lo volvió a subir. Pues, ¿cuántos narcobloqueos hemos tenido? Y la balacera de Chapultepec, que no iban por un narco, iban por el exsecretario de Seguridad Pública, Nájera, y que le costó la vida al bebé Tadeo y a su madre, en esos incendios, a autobuses que se hicieron, en parte de Chapultepec, y a la periferia de la zona metropolitana de Guadalajara. Y entonces les pregunto, a ver, en ese momento estaban de presidentes, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ninguno de ellos salió a dar una declaración, los gobernadores, al verlos aquí de Jalisco, Aristóteles en Invisible, nunca lo vimos, admitió pelos tampoco, pero todo es culpa del presidente. Y lo único que salieron fue para decir, pues, como es un daño colateral, pues, le vamos a dar la medicación y vamos a tratar los por quemaduras a la mamá de Tadeo. Y pues que ambos fallecieron lamentablemente en esos ataques, y nosotros, yo al menos, al menos yo sí avisoreé, al menos yo sí dije, cuando Guadalajara se ha atacado, en la escala que se atacó, porque en ese tiempo ya había ciudades, no, había... También aquí ha habido. Pero me refiero cuando hubo estas masacres de impacto. Hace como tres años que hubo también una megabalacera, así de que destruyeron casas y demás, y también un poco marco. Pero esa nos tocó en los primeros programas antes de que le entrabas tú, y lo dije yo, cuando ataquen Guadalajara, de la cantidad que atacan Tamaulipas, que atacan Monterrey, que atacan Tijuana, que atacan Jalapa, que atacan Coatzacoalcos, Guerrero, nos cargó la chingada a todo el país, y desgraciadamente, en 2017, a Guadalajara le tocó, porque lo del Mencho fue un caso aislado, pero lo de Chapultepec sí fue disparar abiertamente contra civiles, y esa es la gran diferencia, que sin embargo, es que el Estado queda vulnerado, es que el Estado quedó a merced de los... Vamos a sacar el paradigma japonés. ¿Qué piensa el criminal japonés? Que él puede vivir una vida muy larga, pero sabe que la policía siempre va a ir tras de él. Es un eterno gato y ratón. El criminal japonés sabe que tarda, que temprano, la policía va a atraparlo. ¿En qué momento se le ha quitado de la cabeza? Porque claro, cambiaron la estrategia de detener, aniquilar, vemos al Popeye, cómo lo dejaron los marinos, ha hecho una coladera y todavía le pusieron los billetes encima del cadáver, lo que desató la indignación de muchísima gente. Pero eso es lo que están pidiendo ahorita, están pidiendo la cabeza de Ovidio, entregado con una coladera y con todas las... Y que se han ido a analizar muchísimas cosas, desde la apariencia, el look, la ropa que trae, la foto que le toman. Y entonces empieza uno a pensar... La expresión de no me van a llevar. ¿Dónde está la congruencia? La cara de que... El presidente, a pesar de de esto ser flagrantemente una papa caliente... Cuando ves toda la situación y ves que si es un club de fans, de somos tus sicarias. O sea, no me invitas a... Por eso están como están. Y luego son las mismas que marchan diciendo que nos están matando. O sea, por Dios. O sea, eso es como... Fíjate que yo hice un chiste mal gusto y se me acostó. ¿Qué pasaría si se encontraran estos con una marcha feminista? O lo que en Rusia. O sea, estás hablando de que se está atacando. Hay videos en los cuales hay niños en plenos tiroteos que están... El papá está agachando a los niños que los está sacando del automóvil y que se está poniendo pecho a tierra. Pecho a tierra. En gasolinerías. Hay medios de comunicación alternativos que no son de radio y televisión que están reportando que se le está dando indicaciones a efectivos del ejército en dónde están ubicados los... los sicarios. Estas fotos de una técnica al montar arriba de un chingado camión de basura. De rodillas, ¿no? De rodillas. No, no, no. Eso es... Pero usted no. Yo que sí he ido para allá. A mí el que me sorprendió fue el... un cabrón que trae un pinche sniper... De los mamarrones. Hay un barret con un calibre 50. De los chidos. Y está haciendo disparos desde el piso. No está en una oposición. Está desde el piso disparando. O sea, y si alguien no ha medido lo que es un calibre 50 o ha medido el poder de fuego... No me canso y porque es trágico de decir quién fue el campo de experimentación y de tiro de ese calibre. Fue un secretario de Seguridad Pública de Monterrey el cual en cuanto sí lo... ¿Recuerdan que lo comenté? Que en cuanto abrió la puerta de su casa lo despedazó. Una sola bala. Sí, sí, sí. Y ese cuate que está ahí está disparándole a todo lo que se mueve. Porque el vato que lo está tomando se está arriesgando que le den un balazo. Porque por una cosa es que un sniper no va solo. Siempre lleva a alguien que lo está cubriendo. Y en ese sentido el cuate que haya tomado ese video pueden ser dos cosas. O es el que le está cubriendo la espalda o es alguien que se está arriesgando a tomar eso. Entre amigos que son militares que amigos que son de las Fuerzas de Seguridad han dicho lo mismo. A nosotros nos aventaron por una detención. Porque es una detención rutinaria. Porque en ningún momento porque los operativos como ese de Nayarit tienen que ser autorizados por el presidente. No puedes tú aventar a un helicóptero táctico y dejarle llover plomo a cualquiera. Tiene que ser autorizado por el presidente de la república. Y en ese sentido el presidente es congruente. Él no va a masacrar a nadie. Esa es la única cosa que para los todos aquellos que han visto la historia. El caño colateral iba a ser mayor. En Nayarit se afectó a cuatro personas inocentes quedaron en medio de las balas del Vulcan. Quedaron técnicamente hechas una mancha en el piso. Por eso los operativos siempre eran en la noche. Cuando agarraron al Z40 aquí también en Zapopan hicieron lo mismo y llegaron. No, fue en la tarde. Tarde noche de 6, 7 de la tarde. Hicieron coladera a este cuate. Pero, ¿de qué sirvió esto? Vuelvo al mismo al mismo artículo de nada sirvió matar capos. Cortas una cabeza y salen tres. Agarraste al Chapo y están sus hijos sus tíos sus cuñados sus primos sus compadres los que les daban la ropa peleando la plaza todos a la vez. Y el gato del gato del gato del gato del güey que le compraba el refresco también está peleando la plaza. Y ahí es donde empiezan ahora. Donde está la balacera no es la parte más pobre de Culiacán es la parte más rica como suele pasar siempre. Y así nos vamos y le seguimos pero ya que se bajó el ruido ya que le tiraron al presidente ya que le tiraron al ejército ya que le tiraron a los policías a todo lo que se movió quedan los imbéciles que hablan por hablar y yo le dije a mi sis a Angélica Gómez y ese güey ¿quién es? Y ya viene el hombre un influencer Arturo Arturo Islas Allende que empiezo a oírlo que tiene como un millón de seguidores digo ya quisiéramos esos seguidores nosotros ¿qué van a pensar de nosotros en el mundo? ¡chingada madre! El mundo está en llamas ¿no lo has visto? o sea cada que empezamos aquí este es el pinche reportaje de las malas noticias culeras que pasan simplemente cuando está hay otro país decimos uy qué bueno que el no de nosotros no está en llamas cabrón qué bueno que no somos es que Andrés Manuel 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 y sus 30 millones de votantes dos años dos años un año no sé pero tu servidor así como Andrés Manuel lo que es preocupante es cómo está ahí cómo llegó ahí cómo está a chingui 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 chingue la corrupción del estado la corrupción de los cuerpos de seguridad la corrupción y la colusión de las agencias de inteligencia con los con el crimen organizado y siempre 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 lo mismo pero es Andrés Manuel cuando esto está desde Fox cuando esto se advirtió y que no sólo se ha advertido en México en Estados Unidos a los que han advertido también les han dado cuello policías por ahí este John C. Reilly que escribió este libro cruzando el Rubicón el cuate se suicidó y no misteriosamente el cuate dejó una carta donde dice yo no aguanto esta mierda madres y hay un documental de Vice que se llama Un hombre sano contando el fin del mundo que yo lo recomiendo mucho porque él fue el que destapó la corrupción del departamento de policía de Los Ángeles ustedes se traen la droga y la revientan aquí no son traficantes son policías y eso le costó su puesto de investigador le costó su placa le costó la pensión arruinó su vida y ahorita es un héroe de esos que dicen un héroe no cantado un héroe no reconocido ¿cuántos héroes no reconocidos hay muertos en todo el país cuántos periodistas y lo dice él muy ufano como persona pública no digas mamadas Aristegui se le ha aventado más de la mitad de su carrera Ciro Gómez Leiva se me hizo raro ver ¿qué tal lo está diciendo este güey? a mí también me sorprendió cuando me yo lo escuché y dije le ves o sea empiezas a analizarlo no este güey le está diciendo la verdad y quiere decirlo pincha Andrés Manuel pero no puede la ominosa evidencia ahí está y como lo dice Brenda no es defender al presidente fue defender a la gente en ese momento fue una decisión que si bien no va a ser popular y que la tuvo que aceptar al día siguiente en la mañanera y que si se dio un agarrón con el pinche morro de reforma ¿de qué? ¿de qué periódico eres? reforma a usted no le caigo bien y dices ay bueno iba bien presidente no espero ya sabemos que así son sus pinches conferencias al final de cuentas al niño colateral iba a ser mayor si se tomaba otras medidas así es iba a ser más sangriento sangriento y sanguíneo acaban saliendo todo lo malo termina por diluirse matar más gente para que al final salgan y queden libres o sea era un mal innecesario vamos o sea el daño colateral lo dices gracias a Felipe Calderón y a esa película de Schwarzenegger que se llama igual daño colateral que ya estábamos casi estamos igual que Colombia estamos igual que Beirut estamos igual que Afganistán estamos igual que Siria estamos igual que llámale cualquier otro pinche país en donde la de Ila si ya se meten a hacer business pero pues entre las malas noticias también está lo de Ecuador que ellos sí ganaron se levantaron armas se murieron muchas personas muchísimas personas fue muy sangriento viéndose o sea cómo se estaban agarrando cómo estaban pidiendo sus tierras sus campos y al final de cuentas dicen sí te las doy y también Ecuador y aquí se puede poner otra vez la figura ¿no? de la ley de seguridad interior eso fue lo que lo dije porque Lenin Moreno cumplió la fantasía de muchos derechairos ¿no? el estado de excepción pero como dices tú la gente sale y dice huevos y se documentó masacres se documentó represión y eso pasa en muchos casos esos huevos para salir a la calle a pelear a pelear lo que de verdad es lo que de verdad se debe de pelear decía bueno yo ahorita le robo la frase a un amigo y bueno pinche frase pato tenemos huevos lo que no tenemos son balas o sea y desgraciadamente me dice pana los huevos no paran las balas si eres padre de familia madre de familia serás muy valiente o serás un super saiyajin como ese que ahí lo puso pero órale si tienes cartilla liberada pues va y lánzate porque eres reservista del ejército yo recuerdo lo mismo que le dije al mayor no seré mercenario pero si miliciano y desgraciadamente hay mucha gente que se infla el pecho y hay otros muchos o incluso el señor Víctor Rocas con esos poemas que estuvo haciendo que telan la sangre nada más de oírlos estoy parado aquí al frente y con terror pero aquí estoy y muchísimas cosas y me acuerdo de la canción de los Botas Negras te da escalofríos ver los videos y ver las cosas ver todo lo que sucede ver niños viviendo esas cosas o sea cuando le preguntan que por qué que por qué está pasando eso o sea te da escalofríos pensarlo y pensar que es algo real que está sucediendo y que pueda suceder mañana aquí o sea pero bueno hay un claroscuro aquí hay esa sensación agridulce que no te deja y que les dije yo sabe que me da bueno del tocayo Alan Day que subió primero un artículo de una madre de familia que se le murió su hijo porque tuvo un mal congénito cardíaco y que por ser pobre pues llevaba a su hijo muerto en el camión así como muy de Juan Rulfo cabrón o sea y que la detienen y la ven y hacen los análisis y hacen los peritajes y pues sí se murió el niño porque pues eres pobre cabrón y dice la mujer tiene 25 años pero parece hasta de 40 y te acuerdas de la foto de la niña de los ojos azules de Afganistán y que después la volvieron a ver y 10 años después parecía una persona de 50 años y luego sale sale eso y yo digo si me interesa y le digo bienvenido a la realidad que bueno que ya llegaste pero sacan este cabrón que lo voy a mandar a Arturo Islas Allende es un chinga tu madre es el primero que yo hago porque la neta sí en donde chingados estaban ustedes hace 18 años en que pinche país es el país en donde yo nací es el país en el que yo era no pues donde chingados estabas o en que pinche cueva o que es cabrón estabas en un búnker eras como superman en un experimento o que o sea en donde estaban esos huevos cuando nosotros aquí cuando nos cuando estamos buenizanos cuando estamos borrachos por lo regular no insultamos ni decimos nada pero donde chingados estaban todos esos que ahorita están diciendo que cobarde son los del ejército que cobarde es la 4T que cobarde es Andrés Manuel pues yo no te vi ahí en Culiacán echando putazos güey o sea si yo de cabrones lo único que puedo es echarle porras al lado de la sociedad y lo que decían lo que decían lo que decían uno de los militares pónganse en ese momento los militares se pusieron a ser militares y se pusieron a ser padres de familia o papá hermano hijo lo que sea y que hicieron percieron mi familia no se bajo el arma agarro mi familia que harías tu seguirías peleando pero ese es el tipo de logística que no tiene un grupo criminal me disculpas esa madre es una táctica militar y eso no se enseña con un arco corrido esto se diseña en Washington esto se diseña por las PMCs que es una PMC a Private Military Contractor un cabrón un ejército privado de instructores mercenarios y mercenarios cabrón que te entrenan y te dicen donde está cada punto aquí le pegaron no en la cabeza les dieron prácticamente en el corazón a todos ellos porque en ese momento en 15 minutos 6 instancias militares penitenciarias y habitacionales las asediaron y en ese momento los militares están también documentando lo que está pasando no puede ser que el hijo del Chapo tenga tanto poder eso es imposible es algo que ya estaba planeado y orquestado en el momento en el momento fue el catalizador y fue el catalizador pero como Andrés Manuel no responde ni madre es lluvia de fuego no yo respaldo la decisión del consejo de seguridad y si nos vamos a ver culeros y si nos vamos a ver culos y si nos vamos a ver putos pero no hay muertos tantos hay 8 muertos contados de las bajas militares y policiales del lado de los sicarios ni van a saber como no van a saber todas las flosas clandestinas y el tiradero de gente que han hecho estos cuates como ese es el tipo de es que tú no apoyas no yo apoyo del lado del orden y la autoridad señor pero también aquí hay una línea entre autoridad y autoritarismo la ley de seguridad interior la pueden revivir y eso se puede ir a cualquier otro que no esté alineado con el gobierno eso es lo que siempre les he dicho el mayor temor y desde que salió ese si es el culo de que un día que lleguen y yo diga algo que al gobierno no le gusta yo tengo un militar o un policía en la puerta eso si es un genuino un genuino terror y horror y no solo eso que me secuestran un familiar que x no les voy a dar ideas ¿por qué? porque si da miedo cabrón porque si te pones a pensar que si cuando sales de aquí de tu casa ya no vas a regresar pero como no todos vivimos bajo la cuchara de plata de Arturo Islas ahí donde yo lo veo y digo wey analizas las pinches cosas que dices rompe las redes rompete la madre no mames cada que yo veo militares en la calle yo me asusto ¿por qué están afuera? cada vez es más común verlos o sea veo policías van parando gente y dicen ¿qué están buscando? ¿a quién están buscando? ¿a quién están buscando? ¿cuánto tiempo tengo para correr? pues si o sea cuando ves a alguien así peloncito medio moreno y uy me das tour ah si wey este no eres militar ¿verdad? ya cuando creo que se me nota así cuando cuando dicen muchos wey es un wey en una italica es un Brian aquí traigo un pinche palo ven acá cabrón o ves un Kevin en la italica tuneada es un pinche raterillo no hay pedo pero cuando ves a alguien que camina erguido y lo ves que quiere ser civil pero no se ve civil con corte me disculpas carnal pero esos músculos son de pala del DN3 esa madre no es de gimnasio ese hombre se ve corrioso ese hombre se ve corrioso ese güey no está fuerte está cabrón y lo mismo pasa de los sicarios entra un grupo de cuates y lo hemos visto aquí y lo hemos dicho aquí el día que se metieron a matar a los weyes esos israelitas en el restaurante la pinta de la vieja si sabíamos que era una de las nacas de ahí pero el otro wey que disparó no se veía para nada civil un mercenario y esas son las cosas que a todos los pinches influencers que se suben al tren del mame hasta pendejos si uno se quiere decir influencer influencer pero esas son adiós Julia adiós Julia adiós Juliacán adiós Juliacán no la San Juan del Tonaya pero bueno nosotros en lo que la presidenta va a recibir a la comitiva ya no vas a comentar nada si yo ya me robo las noticias así de tenemos el tenemos la segunda causa de muerte en Jalisco y es el dengue el mortal dengue y silencioso porque está siendo muy silencioso emitió pelos que no se activa no hay un protocolo pues ahí me dijeron que le habían dado una lana para que hiciera lo que hicieron hace años te acuerdas que estaban fumigando parques jardines en la noche sobre todo en las noches pasaban fumigando camionetas cuatrimotos y ese tipo de cosas y ahora nada 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 de eso bueno una cosa buena es que vamos a tener público en vivo al menos van a ver lo que hacemos es algo bueno ya nos tocaba esquipi desde que íbamos a desde que no estábamos en un lugar público precisamente así de pero si usted quiere que nosotros grabemos en un estudio de televisión usted ya sabe nos contraten los parámetros infantiles puede funcionar pues es que ahorita ya cualquier idiota en patreon saca dinero pero patreon está peor que trabajar en una fábrica prefiero trabajar en la fábrica de globos que ahorita poner una cuenta de patreon pero bueno hay cosas como decías tú las fumigaciones aquí en el estado y en muchos de los municipios aledaños en esta fortaleza de seguridad que tenemos que son muchas pues no se ve que haya disminuido el flagelo del dengue al contrario parece que todos mis cuates están enfermos está aumentando el número de personas que por ese contagio yo tengo un remedio casero pues sí es que está ahora sí y lo que lo que me decía Brenda o sea como el virus ya parece que está mutando los las síntomas a veces no se sienten hasta que son ya muy 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 marcados y ya es cuando mucha gente lo que hace no se automédica toman cosas y les provoca a uno que le dijeron que no era más que un rastreador común se toma medicamento para rastreador y pues se muere se complica porque pues es un diagnóstico equivocado exactamente y bueno la influenza a mí ya me pegaron los dos así que primero me pegó influenza estacional y me pegó influenza también y y son muy similares los síntomas dolor de huesos el ¿cómo se llama? fiebre dolor de huesos dolor de ojos te duele todo no puedes te levantas como zombie si te da fiebre te este o sea escalofríos son muy muy similares un cansancio que así de esas que y hay otro hay otro hay otro virus este hay otro virus nuevo que está cenando en Estados Unidos que es un triple que se llama este el triple que dice que te causa de esos mismos síntomas pero con un dolor en el cuello pero ese lo que hace ese virus es que te te da causa un coma y dice si sobrevives ya traes daño ya permanentes para el resto de tu vida y si no pues te mueres que lindo y no hay tratamiento no han descubierto tratamiento para eso y no duden que al rato llegue aquí así como vamos no me así como vamos y es lo que me dice Brenda si en el aeropuerto es un nido de zancudos aparte tenemos al Aedes aegypti con no solamente con el triple que bueno antes que se me ocurrió eso de enfermedad triple pack que el mosquito trae este chikuncuña zika y dengue y si te pegan los tres y que es particularmente peligroso en mujeres en gestación porque ya ves que produce que el feto tenga anencefalia o sea niños que nacen sin bueno el producto como dicen los médicos que nazcan en encefalia que horrible bueno vamos a cortarle a la emisión de malas noticias cimentadas de madre que ahora si está no crea que esto nos están pagando porque si hay güeyes que me han dicho y si lo hicieran ustedes creen que estaríamos en estas condiciones en un algo mejor ustedes creen que no podríamos invertir los millones que nos pagaran por el chayote o sea desde que nos pusimos eso vendemos churros y no chayotes es más ni los pinches churros ya ni se venden cabrón bueno ya van a empezar a venderse ya va a ser la época de los churritos los cuentas el buñuelos como ya es que ya viene y luego aparte ya viene la temporada del pan de muerto ya valió ya pues ya está el pan de muerto te acabas de comer un pan de muerto que dicen que el pinche pan de muerto es un pan x sí güey pero nada más una pinche vez al mes tragas pan de muerto y es en noviembre cabrón no pues ya no es desde octubre ya desde ahorita no ya desde ahorita lo venden porque pues la pinche gente ahora se viene el maratón de las películas de coco de todo lo que sea de día de muertos ya es que del toro hizo la del árbol del viaje de la vida o el árbol de la vida el libro de la vida viene la de coco viene el festival de calacas por ahí por flaquepaque así es así que pues vaya para noviembre vaya haciéndole cartera para que pues vaya tomando sus precauciones y lleve a sus chamacos ahorita la que para que lo están adorrando muy chido el otro día sabe quien subió uno de mis amigos que tengo en facebook también acá subió una foto de este de como se ve de noche y se ve muy bonito flores de cempasúchil pues ahorita no hemos ido pues porque no tenemos como regresarnos confiablemente yo pensé que no hemos ido como yo es que no tengo dinero pues no eso no el problema es que aunque sea bueno aunque sea para ir a comprar un elote o algo no no eso sí pero le digo el problema es a veces el transporte que a veces hemos querido agarrar uber o algo y no se puede las pinches tarifas están de no mames exorbitantes que dices puta madre parece que fui no sé a canes en francia en lugar de ir aquí a tlaquepaque si así como están ahorita las cosas pues no no está muy muy bien que digamos bueno pues algo de recomendaciones yo iba a recomendar algo pero la neta si hay cosillas que por ahí se nos han hecho bolas el engrudo ahí está la próxima guerra de consolas ya vamos a la novena generación o dicen que nomás va a llegar a la décima y ya ay por favor si dijeron lo mismo de los celulares dijeron lo mismo del smartphone y cada año obsolescencia programada del mismo pinche la gente es idiota bueno para acabar con esto estábamos analizando lo que es el Google Stadia este dispositivo de streaming de juegos que como te decía yo muchos de los fabricantes y muchos de los consumidores ya se están quejando que el precio del hardware es ridículo absurdamente o sea güey yo no soy el hijo de Romero de Chance que me puede comprar un Ferrari chapeado en oro y todas esas no que una pinche tarjeta una 2080 cuánto está costando ahorita entre 1500 y 2000 dólares más o menos como 1600 y tantos dólares cuesta y depende del fabricante porque se subsidian a ASUS Gigabyte las mejores marcas son para mi gusto ASUS Gigabyte pues ASUS es la línea ahorita que por ejemplo con esta línea ROG la línea ROG de Republico Gamers exactamente la línea ROG está pegando ahorita está muy bien pero si es bastante caro bueno por ahí ASUS también sacó su ROG Phone 2 que trae ROG Phone 2 no lo han visto madras no 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 esa madre es una un equipo poderosísimo pero lo puedes usar como una computadora lo puedes usar como un videojuego lo puedes usar como lo que se te pegue la gana de hecho no he visto como viene el empate raya queso también ¿has visto el empate? no si ya lo vi es una maleta traes un pinche rayador de queso traes un pelador de papas no se traía robotina aquí que le puedes comprar el pinche satélite y no se que tanto pero está absurdamente caro a comparación con un iPhone bueno también el iPhone vale ese cuesta creo 22 mil pesos si pero es que está la edición stand alone que nada más trae su control y trae su funda y está el chido está con todo y el tanque que estacionas para poner el pinche teléfono no lo compras tú ni yo no pero la neta no está carísimo hicimos un Nova que costaba nuevo y Google pues está tratando de apelar al gamer casual porque no no apelas al gamer hardcore al que le gusta tunear la máquina al que le gusta overclockear el procesador al que le gusta meterle al que le gusta gastar dinero a lo pendejo al que tiene dinero para hacerlo y tiempo para jugar y pues que ha de ser como digo hijo del líder petrolero que por cierto renunció por eso no lo dijimos pero que se nos fue todo en todo el gas lo aventamos a Sinaloa y entonces dice bueno hay un gamer que a lo mejor juega pues ponlo en tu Chromecast en tu dispositivo y ahí pones el control lo juegas en la televisión ya todo depende de tu conexión a internet ya servicios como el Playstation Now incluso Google X que este Microsoft con su xCloud y va a tratar también de meterse al streaming de juegos porque eso va a apelar más al gamer que no tiene una consola que no tiene una computadora o que un teléfono que pueda tener no le da tanto yo he visto unas las de las también las las Tegra los de los el Nvidia Shield pues se fue fueron los primeros que empezaron con esta onda de streaming en tu plataforma la plataforma es más que nada un requerimiento pero si depende mucho de la infraestructura de internet y si es como aquí Skippy pues yo no te veo jugando no pues de hecho mira no tengo conexión ahorita no te veo jugando nada es más hasta el pinche Candy Cross se traba bien cabrón no no es por el teléfono es por la señal ya se lanza en noviembre a un precio ridículo de 300 dólares que se me hace absurdamente caro muy muy caro un Xbox One X cuesta ahorita lo mismo y que puede tener las mismas capacidades con xCloud o un Playstation 4 también puede tener las mismas posibilidades con el servicio de Playstation Now pero Stadia pues se va a meter ahí a pelearle ya se metió a redes sociales fracasó con Google Plus ya se metió a ya se metió al terreno del hardware y fracasa con Pixel aunque digan que a los que les gusta Pixel el pinche teléfono está feo si es lo que te decía que Pixel aboga para ser la competencia del iPhone porque no puede compartir con Huawei con Xiaomi con este con Samsung que son los fuertes ahorita y los que están en las sombras que están ahí siempre OnePlus es uno de ellos pues no en las sombras ya no digo en las sombras para ellos pero está así el pinche más bien está en la sombra para nosotros porque el pinche teléfono está también está ominoso son los fabricantes que empezaron bien y que pues ahorita ya están haciendo pedazos exactamente y antes que los daban lujo absurdo estúpido y funcional yo me acuerdo que antes costaban los mismos el modelo 1 el modelo 2 y el modelo 3 costaban los mismos no ya de 3 ya se empezó a disparar pero del 3 en adelante ya los catapultaron Skyrocket los procesadores Snapdragon y todo eso pero pues vamos a ver cómo le va Google con esta nueva aventura corporativa que ojalá si sea una competencia para que si se abarate lo que te decía yo que los videojuegos cada vez están siendo más demandantes en espacio cada vez requieren muchísimos más tiempos de instalación el hardware tiene que hacerse más caro o tiene que de alguna manera no las tecnologías de almacenamiento así como aumentan el espacio pues también aumentan el precio te decía yo este disco M2 de 10 teras que ya es portátil y yo así como no manches yo tengo el mío 256 yo tengo apenas un giga libre en el pinche teléfono y es porque así viene el teléfono con 800 de sistema operativo dices no 200 megas libres pero bueno esperemos que el juego casual pues se convierta ahora si el videojuego se abarate y que la industria de alguna manera la competencia se nutra y de esto pues salga algo bueno para el consumidor para el consumidor exactamente que ya cuando salga Google Stadia pues yo ya voy a poder comprar mi Playstation 1 pues dicen que el Play 5 va a ser retrocompatible con todos creo que es demasiado tarde ya 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 es ya es puro humo es que ya fue como le quieren hacer la competencia al Microsoft que ellos si fueron pioneros de la retrocompatibilidad que por ahí desde antes incluso ellos querían tomar el mercado de Dreamcast querían tomar el mercado de Sega que tenían muy buenos juegos lo hicieron después sacaron por ahí algunos juegos muy buenos que tenía la plataforma y más nada un conocedor de los juegos como Phil Spencer que empieza con vamos a tener toda la librería para ellos para los para los consumidores y Google pues aparte de que hace sus propios estudios de que compra algunas casas de que compra algunas cosas de que hace de que pone de que pues vamos a ver si logra de alguna manera competir al tú por tú con los perros grandes yo nomás te voy a decir una cosa no vi películas y no vi series porque estoy metido en la churrera pues nosotros vivimos más bien películas porque series no hemos tenido chance de ver esta semana pero vimos la de Maléfica a Brenda le gustó mucho iba con las expectativas bajas dice que se le hizo muy buena para lo que esperaba no trae empoderamiento feminista así es obviamente este pero pero si la película es muy entretenida este pues si de hecho iba mucho niño y este pues no se estaban quietos porque de repente eran muchos muchos diálogos te explicaban muchas cosas este y pues los pinches niños se acercaban ay mire ¿por qué le pasó eso? pues pon atención pinches pinches pero pues obviamente son niños y pues la la no? te van a se estrenque ay mire mi hermanito se está comiendo las palomitas y ay ¿por qué pasó eso? acaba de pasar o sea estás viendo así punto para las películas piratas así es y ahí y esa va a salir con mucho ruido si se le ocurre comprarla va a salir con mucho si la grabaron a la misma sala que fueron ustedes ya vale una vez no 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 y no sé y yo y yo pues a veces estábamos dos y volteaba y ¿para qué se rían? no sé no leyo a veces vamos a fusilar una línea de los simpsons oiga señor presidente ¿cuánto le da de calificación a maléfica? 3.5 3.5 bueno es muy muy recomendada de 5 ¿verdad? de 5 no de 10 de 5 ya lo dije ya lo dije y ya en series pues no me tocó ver nada ahora no hemos visto nada este ya le enseñé la de milenio ya terminó de ver la tercera parte quedó bastante complacida a mí se me gustó mucho un clásico las suecas no las o sea la salió casi la segunda de aquí en la versión la de versión gringa que tienen que descafeinarle mucho a los libros no aparte la segunda parte es totalmente diferente o sea y es otra onda si no 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 las adaptaciones gringa son una basofia si y este la primera quisieron hacerle la intento pero la segunda pues de hecho las tres películas de la saga original las las pudo ver Stig Larsson porque ya ves que ya falleció Stig Larsson y también el que hace Mika también que por cierto hay un por ahí heredero de la de los libros y los trabajos de Stig Larsson que empezó a hacer una novela si no han tenido el éxito que tuvo la saga original de Milenium pero si es el último que sacó creo que fue la de lo que no te más atase más fuerte o ya es del otro no 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 los tres libros principales son los hombres que andaban a las mujeres la niña que jugaba y la reina del castillo de las corrientes de aire son los tres principales ya de ahí es un universo extendido o ya cosas que sacaron de sus escritos y cosas que no hizo pero si es una es otro de los de las aguas de uso de este pinche programa ya te lo sabes siempre la hemos recomendado así es ese es muy muy recomendado recuerdos muy agridulces ya sabes por qué así es si lo recuerdo así que pues bueno señores son exactamente 54 minutos de estructura efectiva así es comentarios finales pues es que nos enseñó un video de una dice que hay que hacer lo mismo encomendarnos al saber de su corazón y decirle que nos se suscriban a la página ya subí todos los videos que faltaban falta subir las recomendaciones ahí dice volvemos a revivir esa sección de Guadalajara en 4K ya que haya tiempo ya que haya tiempo ya que haya dinero ya que haya espacio ya que tenga uno las rodillas bien para poder caminar las dos lambas o comprar un carrito de esos de o alguien que nos den una silla de ruedas porque eso de subir ese pinche cerrito diario ay cabrón bueno pues ya las recomendaciones de siempre váyanse al museo del terror ahí en Ocampo ahí vayan con el buen Richard y ahí con Luca para que pues les enseñen los nuevos trabajos que están haciendo esta próxima semana tenemos la conferencia del doctor perdón en el círculo de periodistas y escritores del estado de Jalisco tenemos la conferencia del doctor David Arechi Calanderos la poesía ¿cómo era? ese me fue ah no se puren ahí está en la página el uso de la poesía como vocación en el periodismo sí 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 y va a empezar a las 11 de la mañana y se termina a las 3 de la se termina a las 1 de la tarde la conferencia es interactiva no sí se acaban a esa hora pero es el tiempo extra a veces se quedan pero sí llega hasta las 6 pero sí ahí los esperamos la conferencia va a ser interactiva no lo pudimos poner en el banner porque pues no estaban bien los detalles pero ahora sí que la próxima semana va la de va la del doctor Arechiga él es columnista en el en el 8 columnas en el 8 columnas ah no en el occidental no me acuerdo son cosas que me pasó por ahí la licenciada Mónica saludo y como es al próximo mes que ya cerramos el año de conferencias va a estar la directora del museo del radio así que también es otro lugar al que ya después que vaya yo a hacer scouting pues ya vemos para recomendarlo pero pues usted ya lleva lo necesario usted ya lleva todo el hígado de este colectivo de enfermos mentales así que cuídese mucho si ve un helicóptero corra así es y pues el editorial mañana inminente lluvia de fuego bueno yo lo llamo historia mexicana X para todos aquellos X que no han estado viviendo en este país por los últimos 18 años pues acá lo esperamos al menos los últimos 16 lo que dura un arco corrido así que cuídese mucho nosotros lo veremos cuando lo veamos así es y si alguien vea al director de deportes dígale que se reporte no, no, no si me dieron ganas pero no nos vemos